Ya, a ver hijitos, acá hay una palabrita, una palabrita que nos va a ayudar en matemática, la palabrita bisectriz, ya, la palabrita, muy bien princesa, ajá, bisectriz yo le digo, parte en dos, a ver, a ver, vamos a ver para que entiendan, ya, bisectriz, corta, mira, corta, bisectriz es corta un ángulo en dos ángulos iguales, mira lo que estoy hablando, corta un ángulo en dos ángulos iguales, eso significa bisectriz, en dos ángulos iguales, copia en tu boletín, copia, copia, no te hagas al loco, en dos ángulos iguales, ¿qué vendes? ¿Qué te falta para que veas bien? En dos ángulos iguales, en dos ángulos iguales, ya, eso copia en tu boletín, aquí en la pizarra ya, comadre, comadrejas, comadrejas, siéntate, comadrejas ya están en clase, ya, aquí en la pizarra también lo voy a escribir para mi amiga que no vea, a ver, estamos diciendo esta palabrita, a ver, bisectriz, a ver, comadre, aquí para que puedas ver, ya, anda nomás, vuelve rápido, corta un ángulo, ahí está, ahí si miras, corta un ángulo en dos ángulos iguales, corta un ángulo en dos ángulos iguales, anda nomás, anda nomás, anda nomás, anda nomás, anda nomás, voy a ser parte, bien, entonces, shhh, aquí la palabrita clave es esta, en matemático, va a ayudar, esta es la palabra clave, claro, muy bien, princesa, ya, 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 shhh, a ver, ya, ahí nomás, tigres, entonces, entonces, mira, la forma de resolver es esto, mira, hijito, deja de jugar, papá, deja de jugar, hijito lindo, ya, está vendiendo cartas, allá, ya papito lindo, mira, voy a pintar este ángulo, qué es el ángulo, qué ángulo es, x, o a, el ángulo x, papito lindo, está queriendo ir al baño, o a, o a, a ver, a ver, este es el ángulo, x, es el ángulo x, es lo que he pintado ahorita, ya, ese ángulo, que he pintado, es igual, porque es igual, hijito lindo, porque dice que OM es bisectriz, recuerda que este segmento corta, corta en dos ángulos iguales, eso es lo que acabamos ahorita de entender, a ver, me captan la idea, ahorita voy a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, este M es como una tijera, está cortando la torta del ángulo, está cortando en dos ángulos iguales, por eso, el ángulo x va a ser, el ángulo x que he pintado de amarillo, va a ser igual al rosadito que voy a pintar, mira, mira, pinto este rosadito, y también es igual, entonces, x va a ser igual a 25, enamorado, enamorado de mi vida, enamorado, ya, entonces, mira, mira, y esa ya la respuesta, bota mamita, bota, así de fácil, ve, esa ya la respuesta, esa ya la respuesta, ahí no va la broma, ahora, aquí me hacen otra preguntita que voy a responder, me dice casi llorando, profesor, ¿y el plato cómo se hace? Ahorita te digo, mira, ¿dónde dices bisectriz? Profesor, ¿dónde dices? Aquí, mira, ve, si tú lees, dice, o de, ¿qué cosa es? Bisectriz. Bisectriz. Y cuando es bisectriz, corta en dos ángulos iguales, o sea, este, este ángulo va a ser igual al color amarillo que he pintado, va a ser igual al color rosadito que voy a pintar, de ahí, o moradito, ¿ya? Entonces, ¿cómo son esos ángulos? Habla. Cuando la bisectriz corta, ¿cómo son esos ángulos? Voy a llorar, dime. Iguales, alguien que está con vida en el salón, o sea, que este ángulo de, a ver, a ver, de moradito, que es X más 12, ¿será igual a quién? A 33. Ahora sí. Ahora, aquí es una ecuación, esta es una ecuacuación. El número 12 lo voy a pasar al otro lado, ¿cómo? Ya aprendiste ecuaciones, pasa, resta no, muy bien. Entonces, ¿qué va a ser? 33 menos 12. ¡Ah, ya! No la, ¿y cuánto será esa resta? Me he olvidado, profesor, antes que te llegue la chancleta voladora, mejor te ayudo, te recuerdo. 21. 21, teacher. Y esa es la respuesta. Así se trabaja. Muy bien. Ahora sí, alguien me dijo, profe, ahora sí está fácil. Muy bien, muy bien, muy bien. Ajá. 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 Si no te va a matar, te va a matar. Ajá. Con la mirada asesina, con la mirada asesina. Con la mirada asesina. Dime. Una respuesta, tesorito. Claro, seré esta. El 2 se pasa al estar. ¡Salud, salud! ¡Salud! Están borrachos, amigos. Acá dice Sebas. ¿Quién es Sebas? Está con nombre este lápiz. Sebastián. O algún hermano menor, abuelito, que se llama Sebas. Acá está su lápiz, ¿ah? ¿Alguien que se llama Sebas? Ya, tuyo, ¿no? Tu lápiz, ¿no? No. No, ahí ya. Tu abuelito se llama Sebas. Es tu profesor. Yo le amasamos la mano para preguntarte una cosa de acá. Ya, dime, pregúntame. ¿Qué ejercicio es? ¿El 4? Sí. Ya, ahorita resolvemos. Ya terminamos de copiar. Dime, ¿te escucho? ¡Hala! Profesor, dime. Ya me olvidé. ¿Para eso me llamas? ¡Hala! Ya, tranquilo, bebé. Tranquilo, bebé. ¡Bebé! ¿Bebé crece? Sí, porque los bebés... ¡Para mí es ratero! ¿Ratero? ¿Cómo ratero? ¡Ratero! Ah, Rafa. Parece ropero, te ha dicho, oye. Ya. Enamorado, sí, estoy enamorado, hijita. Ya. A ver, miren, hijita lindos, dice que desde O hasta B, ¿qué es? El petri. O sea, que agarramos al cuchillito. Claro, hijita. Lo cortamos así, ¿ve? ¿Ve? Ya. Ese cuchillo, que es bicetriz O B, está cortando en dos ángulos iguales. ¿Cuáles? A ver, lo vamos a pintar. Anda, abuelos. Ya. Este ángulo que estoy pintando va a ser igual. Este está tromón. ¿Dónde está el morado? No hay morado. Este. Ya. A ver. Estos dos ángulos que estoy pintando, ¿cómo son? No, no estoy por bromas, hija. No, ya no, ya no. No, ya no, ya no. Ya no. Anda y vuelve rápido. Ya no me... No, ya no, hijita. Necesito trabajar, ya. Ustedes están con el chiste acá. Ya. No, ya no, ya no. ¿Qué ángulos son iguales? Muy bien. Voy a hacer como estás hablando. X más 15 igual a... 29. 29. ¿El 15 cómo va a pasar? 29 menos 15. Ya. Ya. Ahorita voy a ver cómo lo soluciono. Oh, cópial, hijita. Cópial, cópial, cópial. Cópial, ¿cómo? Copiando, pues, hijita. No sé. Ya. Entonces... Aquí no. La he pasado ya he regalado todita nueva. Ya busca, busca. No, no, no. Ya no, ya no. Ya no tengo tiempo, ya no tengo. Ya no voy a volver a hacer. He vuelto a regalar geometría a todos nuevos ya. Ya sin manches. Acá. Resto. 9 menos 5. 4. 4. 2 menos 1. 1. Esa es la respuesta. Así se resuelve. Esa es la respuesta. Ya. Ahorita llego al 4, papá. Espérate. Ahorita, hijito. ¿Cómo va a estar? Facilísimo, ¿verdad? Dime, Renatita. Anda, vuelve rápido. Hijo, ¿por qué me estás incomodando con el baño, no? En recreo se va al baño. ¿Qué cosa? Sí, pero yo. Ya, anda y vuelve rápido. No te quedes jugando, ¿ah? Por favor. Cuando vuelvan. Ya. Copien, copien. Ya no me hagan obra. Copien, copien. Copien. No, no, ya no, hijita. A ver. Muy bien, Renatita. Se da cuenta que es fácil. Miren. Aquí dice que desde O hasta G es bisectriz. Agarramos el cuchillito y desde O hasta G partimos en dos ángulos iguales. Muy bien. O sea que ese gato estaba llorando ahí. Ya. O sea que este ángulo que estoy pintando de amarillo va a ser igual a otro ángulo. Ya. A este ángulo, ¿ok? Esos dos ángulos, ¿cómo son? ¿Cómo son esos ángulos? ¿Cómo son estos ángulos? ¿Cómo es 15? ¿Cómo son? Y es igual a 60. Ahora sí, has dicho la palabra adecuada. Acá es lo que estamos hablando. ¿Cómo son? Igual. Igual. Ya. Ya, ahora espérame un ratito, pedidita. Replicando la clase. Ya. O sea que este ángulo de X más 5 va a ser igual a quién? ¿A quién va a ser igual? ¿A quién va a ser igual? Muy bien. ¿El 5 cómo va a pasar? Claro. Ya. ¿Cuánto es la respuesta? Oh, resta bien, ¿ah? Resta bien, no te hagas altistoso, ¿ah? ¿Cómo va a ser 59? Resta bien, ¿ah? No te hagas agrasoso. Ya. Siéntate, señorita. Siéntate, señorita. Vamos a ver.